Una semana antes de salir de baja, nos formaron y me preguntaron si quería seguir la carrera militar. Pero lo pensé bien y al final dije que no. Tres meses después me enteré de la recuperación de Malvinas y me presenté sin que me llamen. Campo Minado empezó en el 2013, en realidad, cuando yo decidí hacer una videoinstalación para el Lift Festival, donde veteranos argentinos hacían un reenactment de un momento de la guerra en los lugares donde viven y trabajan hoy. Entonces empecé a entrevistar a veteranos argentinos y a elegir algunos que actuaban. Por ejemplo, había un psicólogo que reconstruía la explosión de una bomba en el hospital psiquiátrico donde trabaja. Había un cantante de ópera que reconstruía el hundimiento del barco del Belgrano en un teatro. Y ese primer experimento me llevó a pensar qué habrá pasado del lado inglés. Entonces en el 2014 y 2015 empecé a hacer entrevistas en ambos lados y a elegir seis protagonistas que luego fueron los seis protagonistas de Campo Minado que de alguna manera juntos crearon este aparato extraño que es la obra donde todas las memorias de ellos van armando una sola narración que es la historia de la guerra a través de sus protagonistas. Entonces cuando llamé a los que me interesaban y les propuse hacer la obra había mucho miedo y desconfianza y ser capaz de estar en escena, para qué, por qué y con ingleses, qué significa, dónde se va a hacer. Era como una decisión muy difícil. Por un lado el hecho de que no eran actores y no sabían qué significaba estar en un escenario pero por otro lado también la sensación de que sí compartían el escenario con los ingleses era como si estuvieran entregando las islas. Que eso para mí era increíble como pensamiento pero luego entendí que tantos años de odio y rencor que generó la guerra no son tan fáciles de borrar en un proyecto artístico. Estas revistas las compró mi papá durante la guerra él las compraba para buscarme a mí y saber qué pasaba yo nunca las miré hasta que empezamos a ensayar esta obra en uno de los primeros ensayos las miré con luz yo no pensé que buscándome a mí lo iba a encontrar a él. Mucha gente iba como sin saber lo que se iba a encontrar muy curiosa de ver que había pasado del lado inglés y otra gente iba con mucho odio también como a ver qué dicen los ingleses como con mucha desconfianza de que podía emocionarse con la historia de los vencedores y finalmente se dieron cuenta de que sí de que la guerra digamos deja su marca en todos en los que ganan y en los que pierden. Meterse además en el mundo militar era como al colmo porque obviamente es el extremo del mundo masculino aunque ahora hay mujeres que van a la guerra en el 82 no las hubo y son una minoría siguen siendo una minoría. Entonces sí, era una operación muy inesperada pero creo que eso también generó una relación también bastante particular entre los veteranos y yo porque bueno, tampoco estaban compitiendo conmigo en el sentido de que podían ser más sensibles más frágiles menos héroes ante mí que por ahí ante un hombre. De alguna manera creo que esta obra tiene algo de reparación para personas como Marcelo Vallejo que siempre cuenta eso de que al volver de la guerra tuvo que firmar un papel donde decía que nunca iba a hablar de lo que había vivido estar acá contando su historia es una reparación histórica es poder decir lo que no puedo decir es poder superar ese odio que lo marcó todo el resto de su vida después de la guerra es poder aprender inglés todas esas cosas son como para mí las cosas que hacen este proyecto un proyecto que digamos que tiene sentido mantener vivo y que me hace feliz estar acá con ellos digamos es perfecto digamos como encaja Mindfeel en el programa del festival porque es un proyecto sobre también colaboración entre países sobre poder escuchar la historia del otro sobre sobre la verdad histórica relativa sobre la memoria personal de los que escriben la historia de alguna manera es como una obra casi pensada para el tema del festival y